En la línea de John Gaviera la bola está picando buena, ya la bola está llena para lo profundo, ya dobló para home play y va a notar fácil, anotando la carrera el doble de John Gaviera a la pared del legfield, a Rosero se van delante 4 por 3.